hola amigos bienvenido al canal si no lo sabían me llamo Shafti y la receta de esta semana va a ser un hojaldre relleno de pesto jamón y queso ya cuando yo digo pesto van a ver en el vídeo el lo que vamos a usar de pesto porque es algo súper importante que les tengo que decir cuando acá esta receta pero esta receta lo que me encanta es que es súper fácil lo que necesitas es un horno vas a necesitar hojaldre y esto no va a ser hojaldre que tú vas a estar haciendo por horas no tú puedes comprar esto en el supermercado y usar ese hojaldre no la misma cosa con el jamón y queso yo les voy a dar a ejemplos ustedes del jamón y queso preferido mío especialmente que es mi preferencia de jamón y queso son un poco fuertes porque a mí me encantan esos sabores fuertes pero básicamente es lo que ustedes tengan el jamón y el queso que ustedes tengan el pesto que les voy a les voy a comentar unas cositas y unos experimentos que yo pasé cuando estaba haciendo esta receta pero la receta en general es súper rica súper crujiente va a sentirse esos diferentes sabores y texturas que de verdad me encanta cuando hago cualquier receta así que amigos no se olviden de dar un like un comentario un share eso de verdad ayuda a mi canal y los veré la semana que viene para un vídeo nuevo y una receta nueva chao el ingrediente principal va a ser una hoja grande de hojaldre después tenemos nuestra mostaza nuestras uvas pasas y nuestro poquito de pesto los altres yo les recomiendo que por favor lo compren en el supermercado que esto va a ser más simple y les va a ahorrar mucho tiempo un tip para el hojaldre necesita estar desfrizado y listo para preparar utilizando papel pergamino papel encerrado un tapete de silicona coloque el hojaldre aquí les estoy dando dos ejemplos de usar un tapete de silicona y un papel pergamino un de todos los altres con la mostaza de dijon mi favorita obviamente es la mostaza de dijon pero si ustedes no tienen ese tipo de mostaza entonces pueden usar mostaza amarilla lo que tengan disponible coloca una capa de jamón sobre toda la superficie alineando los por igual en total por cada hojaldre que voy a hacer le voy a dar 5 rebanadas de jamón embutido mortadela o jamón ahumado cortado fino van a ser 5 lonchas por hojaldre coloque su pesto sobre el jamón y esto va a ser una cucharada o cucharadita amigos como ven a la izquierda tengo pesto esto no funcionó fue mucho pesto por favor solamente usen una cucharada de pesto en vez de más por favor mire el accidente en el clip arriba la explosión de abajo fue porque usé mucho más pesto de mi cucharada que había puesto originalmente coloca las rodajas de queso sobre el pesto y el jamón alineándolos por igual para el queso yo les recomiendo que usen un queso un poco fuerte por ejemplo que estoy usando aquí es un guda que ha sido ahumado distribuya uniformemente sus pasas esto sí es opcional pero de verdad se los recomiendo porque esto va a darle un toque dulce a lo salado enrolla la masa de hojaldre como un rollo de canela un rollo suizo comenzando por un borde y terminando en el otro borde por favor enrolle esto firmemente forme un anillo y uno a los dos extremos aprieta ligeramente los bordes juntos cepilla un poquito ese bordecito que vino junto con un poquito de dijon o mostaza regular cepille la masa con su huevo batido y vamos a espolvorear la parte superior con un poquito de sal y pimienta morida agarrar los extremos del papel para hornear papel encerrado o el tapete de silicona y vamos a colocarlo en la bandeja para hornear también hice un segundo rollo así que les voy a mostrar cómo hago el anillo como le pongo el huevo encima la sal y pimienta súper rápido para que vean esto en fast motion ya los veré sí 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 denso y va a estar un poquito blanquito porque acuérdense que tenemos el queso que se ha derretido adentro pero mira qué belleza incluso puedes exhibirlo como un puede ser una corona de navidad y simplemente decorando lo con hierbas y un pequeño de lazo encantador arriba o hasta puedes exhibirlo con un poco de diferentes jamones de diferentes de eso para esta navidad pero mira esto y hasta tú sabes puedes comerte esto como un desayunito en un lunch o una cena un almuerzo con un poquito de ensalada al lado o con un cafecito o con un tecito al lado pero mira qué divino se ve adentro esos layers de sabor es espectacular y yo estoy muy feliz de poder compartir esta receta con ustedes que es mi favorita espero que lo disfruten feliz navidad y los veré la semana que viene para una nueva receta navideña espero que tengan un buena noche un buen día y por favor no se olviden a darme un like un comment y un share chao amigos